Buenas, ¿quieres saber cómo conseguir toda la licencia de todos los Pokémon en Pokémon Unite solamente por un día, incluyendo a Miraidon? Quédate en este video que aquí te lo enseño a través de unos códigos que han regalado en Pokémon Unite. Lo primero y principal tienen que saber que esto es completamente verdad. Vamos a ir a nuestro perfil de Pokémon Unite para que vean que hagas así. Estos códigos lo que van a hacer son nuevos Pokémon temporales por un día solamente para que probemos, pero podemos probar por un día un Pokémon y después usar un día otro Pokémon y así tenemos muchos Pokémon todos los días para usar diferentes. Vamos a nuestro baúl y como pueden ver yo ya lo reclamé a todos los códigos y tengo la licencia de todos los Pokémon solamente por un día. También la de Miraidon también la tengo por un día, pero ya la activé para probarlo y quiero decirles que está buenísimo. ¿Cómo hacemos para activar estos códigos? Bueno, vamos a ir al apartado de eventos aquí en el Pokémon Unite. Vamos a ir a los eventos de aquí al costadito de eventos diarios y van a bajar hasta el último donde dice canjear códigos. Van a tocar canjear y cuando toquen canjear lo va a llevar a una página donde le van a decir que pongan ciertos códigos. ¿Cuáles son los códigos? Van a estar apareciendo aquí en pantalla ahora mismo tres imágenes donde están todos los códigos de cada uno de los Pokémon. Ustedes ponen todos esos códigos y le van a dar ese Pokémon temporalmente por un día. Yo voy a intentar poner uno, pero creo que no me lo van a dar porque yo ya creo que reclamé todos. Pero creo que el de Charizard no y el código de Charizard es este de aquí, lo tengo aquí guardado. Lo pongo y pongo canjear, a ver si me lo dan. Pongo canjear y supuestamente si no lo reclamé este me lo tienen que dar. Ah, has canjeado el código. Como pueden ver en 48 horas máximo va a llegar el mensaje al correo. Y también vi que hay otro código que se llama Miraidon. Que creo que si funciona es otro código más que salió hace poquito. A ver si va a dar. También un código de Miraidon si ponen ese código también le van a dar algo completamente gratis. Este código es extra que lo acabo de ver hace poquito y quería probarlo ahora en este video. Y como pueden ver funciona correctamente. Una vez hecho todo esto lo único que tienen que hacer es esperar y ver cuando les llega el correo. Creo que a mi ya me llegó como pueden ver aquí hay un puntito aquí arriba. Vamos a ir a la parte de correo que debe ser en correo. Sí, en mensajes. Y como pueden ver tengo dos mensajes nuevos. A ver que me dan uno. Uno me da, a ver, la licencia de Miraidon. Como pueden ver me dan otro Miraidon más. Vamos a recibirlo. ¿Por cuánto tiempo me dan este Miraidon? A ver, ya me voy a fijar ahora mismo. Y también por aquí me van a dar la licencia de Charizard. Como pueden ver funciona correctamente. Lo único que tienen que hacer es poner todos los códigos. Sé que vas a tardar un poquito en poner todos los códigos. Pero voy al lado bueno. Vas a tener las licencias de todos los Pokémon por un día. Y vas a usar uno y uno en cada día diferente. Vamos a ir a la licencia de Miraidon. A ver dónde está. Creo que está por aquí. Aquí. Y te la dan también por un día. Así que vas a tener dos Miraidon por dos días. ¿Por qué por dos días? Porque hay dos códigos. El que te mostré en las imágenes que te mostré anteriormente. Y el código de Miraidon que te da otra licencia por un día. Como pueden ver aquí está Miraidon en el código que está en las imágenes. Estaba él también. Tienen que poner el código de él. Y también te lo van a dar por un día. Como pueden ver yo ya lo activé. Y me quedan tres horas nada más. Y bueno. Hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado un montón. Si te gustó deja tu like. Y suscríbete al canal si no lo estás. Y si quieres más contenido de Pokémon Unite. Déjame en los comentarios para saberlo. Ahora sí y sí. Me toca despedirme. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau. Chau.